Buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al canal de... Soy Claudia Bueno, el video anterior le dije que hoy íbamos a estar haciendo, o sea, la otra... La segunda parte, o sea, en el video anterior a él yo me atreví a pedirle a ustedes 150 likes Para subir esta parte, bueno, gracias a todos los fieles seguidores del canal de Claudia Que dieron más de 150 likes, se les quiere, se les agradece muchísimo Suscríbete al canal y dale a este otro video, ¿ok? Así que, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? La segunda parte de la reacción de los 15 de Claudia Pero en esta oportunidad solamente con el video El video de Alfredo El video de Alfredo Que si no sabes quién es Alfredo es porque no he visto el video anterior Así que corre a verlo, una tarjetita para allá arriba te la voy a estar dejando Así que empezamos ya Ahí yo estaba chiquitica, tenía un año A ver, aquí se pueden analizar varias cosas Por aquí vemos a Aide, que es la amiga de ella Como pidiendo clemencia por un pedazo de cake Aide tenía hambre en ese momento Aide tenía hambre Eso fue cuando cumplí 11 Eso es en la casa de mi tío Mira mis canillas En líquera de brillo ¿De brillo? Eso tenía brillo Esa líquera tenía brillo No, está bien Y con tacones Ahí cumplí 13 Ríete, dale Mija, que nalga tú te estabas tocando ahí Que nalga tú te estabas tocando ahí Claudia, por favor Papi, pero bueno Mija, pero en serio Ay, que nalga tú te estabas tocando ahí Eso era No, eso era pie Pie, pantorrilla, muslo, nalga, espalda Ay, nunca Ay, Jesucristo Esto lo pongo en Twitter Y es el meme del año La prueba oficial De que yo tengo el pelo natural Tenía el pelo blanco Pero claro Si ahí sales de niña con el pelo rubio Ahí tenía 4 años Ahí tengo el pelo blanco Pero está bien, ¿no? A ver, de chiquitito me vestía mejor que cuando me empecé a vestir yo Hay veces que uno le dice a los padres No, déjame vestirme hoy Y al final termina vestiéndote mal Pero delante caso tu familia Ahí me vestía mi mamá, yo creo No, los televisores caribe No me había fijado en eso, men Men, no me había fijado en eso Televisores caribe Vamos a poner a la gente en contexto Que no son cubanos Televisores caribe No sé por qué toda Cuba tenía uno No sé si Te lo daban No, a ver, lo daban vendido Que sé yo Yo creo que sí Bueno, el tema es que eran unos televisores rusos En blanco y negro Marca caribe O la otra marca más En blanco y negro Y con la carcacha Era de madera Ahí yo estaba en el balén Pero mira, a ver ¿Ves lo que yo te digo a ti? En el video al principio Si tienes fotos de ti Vestida de bailarina Alfredo Esa foto, mi hermano Mi hermano Esa foto me encanta Única foto donde yo estoy seria Y me gusta la foto De todas las que tienes De todas las que tengo Es que está bonita la foto Verdaderamente Y el pelo lo tenía lindísimo Está insta Espérate, espérate Instagreable está esa foto Instagreable Instagreable Anota esa frase Instagreable Cada vez que tú ves una foto Vieja tuya Esa foto está instagreable A ver, cosas de mi abuela Mi abuela siempre me llegó a la iglesia Desde que yo era chiquitica Y pues bueno Terminé haciendo la primera comunión Y pues bueno Ahí está Bueno, ya ahí hablar de mi El video es de ti O sea, yo nunca he hecho La primera comunión Ni nada O sea, yo estoy bautizado Porque, bueno, maestro Obvio, obvio Pero, o sea, nunca Verdaderamente no Respeto todas las religiones Del mundo Pero yo creo en mi manera ¿Me entiendes? A ver, yo era una niña caballero Yo no tenía O sea, yo decidí Pero Por complacer a mi abuela Así que yo, ok Abuela, vamos Ahora sí me voy a pasar ya Al video Ey Epa No, Alfredo Me guardó esa taja ¿Oíste, Alfred? Me cuadró, Alfredo Esa taja de Claudia Riendo No sé si fue natural o fingido Pero me cuadró La verdad Hay que hacerlo así Pero no está fea Estás bonita ahí, la verdad A mí no me gustó Mira A mí no me gustó el pelo Me quedó así León y pico Pero no está fea Caballero, vamos a darle Ahora mismo ahí Y comentarle en esta parte del video Si a Claudia Esa escena del pelo Le quedó mal A mí me cuadró Ay, a mí no me gustó Si el pelo te gustó Pon ti león ahí abajo Dime, si el pelo te gustó Tu ponzo Y de ti león Me cuadró el pelo a Claudia Mira eso, chico Una cosa por ir para acá Sí Mira, ahora porque tú tienes plancha Y te plancha el pelo Y todo eso No me jodas Yo te voy a decir una fácil Me hubiera analizado el pelo Y no me hubieran rostrado Es que en aquella época, mi amor No había nada Tú me entiendes a mí No inventes más Había tenaz, amigo Ya lo inventes No, 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 no En 2012 2012 Oye, si un negocio Mira, un negocio próspero aquí en Alamar Bueno, aquí en Alamar no En Alamar ¿Tú sabes cuál era? Planchar pelo A dólar el planchado de pelo ¡A la pillín! ¡Alfredo! ¡Para allá, Alfred! Para el 2012 Está bien, Alfred A ver, Alfred ahí Tirando su talla A ver, yo creo que tú veas esta parte aquí Porque yo estaba pisando el traje Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Te caíste? Todo el tiempo Dos Hubo una parte Bueno, yo voy a dejar que ustedes lo vean Vamos a ver eso ahí ¡Y! ¡Paja! ¡Paja! Mira, mira, mira que te caías Para un momento ahí Para un momento Porque vi una cosa ahí bastante curiosa Todo el mundo está enfocado en Claudia, ¿eh? Todo el mundo está enfocado en Claudia, ¿eh? Pero al triste banco Le faltaba la parte de sentarse Vamos a mirar para atrás Ahí, ahí, ahí Ahí se ve Le faltaba Bueno, ya esos bancos Verdaderamente Los cambiaron todos Porque bueno Hace un año Nosotros estábamos en Camagüey Hicimos un video De el Casino Campestre Verdaderamente Por ahí arriba Te lo vamos a estar dejando Por aquella guía En mi canal de YouTube Suscríbete, perro Si no estás suscrito Aunque la mayoría de la gente Ha venido de allá para acá Porque seguro tú tienes suscriptores tuyos Únicos tuyos Sí ¡Suscríbete! Sí ¡Al freno! El que te está grabando No te puede haber dicho Mima, a ver Vamos a coger una parte de nada en banco Porque no hay banco O sea, apartando el chucho O sea, nadie se dio cuenta Que no hay un banco Que sirviese ahí Uy, pues han escogido Otra toma por otro lado Porque el banco es ahí Un poco como que A ver, no es criticando el video El video está bonito Claudia está linda Pero es que el banco ahí El banco aspega la cosa Ya si uno tiene nada Y con que Alfredo no sepa editarle Eso es a él Eso es a vinea Con gusto estético ¿Me entiendes? Con suerte Pero esto no es culpa a Alfred Esta otra parte del video Había un aire Pero aire Te lo juro que el aire Me llevaba Vamos a verlo Sí, verdaderamente Estaba flaquita En cualquier aire Es que me iba de lado Pero a ver Mira, aquí ¿Ves lo que te digo? Colorida por atrás No sé qué más Una plaza El aire no te pudo llevar O así, mi tico Para otro lugar Bueno, a ver Mira, mira, mira Estás viendo Mira para acá ¿Viste? Una pared Que a lo mejor tú la veas Pero es una pared Que tiene pinta, mi hermano ¿Me entiendes? Un banco ahí Alfredo, no Este sí ¿Ves? La hay para aquí Cuando aquello había cigarros En esos lugares Para vender caballeros Cómo han cambiado las cosas Oye, usted entra ahí Mierrón y todo Caballero Pero Pero no hay No hay Y de dónde estos tipos Mira Vamos a ver esta parte Porque yo estaba En el medio Del parque de Aramonte Que es el parque excéntrico Bueno, uno de los parques excéntricos De Agamagüe Está el casino Y está el parque de Aramonte Pero bueno Yo era el objeto anacrónico En aquel día Porque imagínense ustedes El tremendo calor Sí, claramente Que haga una quinceañera Sal a tirarse fotos Y eso O sea, es un fuego ahí Para que la gente lo vea Es verdad Ahora vamos a ver Pero bueno, señora Pero bueno, señoras Aquí Alfredo No tiene culpa de nada El que está grabando Era Alfredo A ver Yo no recuerdo Si era Papel Si ves este video Me consulte Claudia, vira para atrás Pues señora, no pases No, ya la señora Ya han pasado Claudia, vira para atrás Ay, pero Ay, pero Échate esto Échate esto Vamos a ver qué viene ahí Qué viene ahí, Claudia No sé, no sé Míralo tú Ya tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Alfredo Tengo miedo Alfredo ¿Qué tú metiste ahí, mi hermano? A ver, a ver, a ver Vamos a ver el gesto que hace Claudia Una hora después Mira el gesto que hace Claudia Tú Mira para acá Espérate Espérate Aguántate Aguántate Que voy a quitar la escalera A ver Tres vueltas Ay, pero Ay Pero está mejor Está mejor que el efecto Bueno, incluso está mejor que el efecto Que ponía el marcolino Para que se le quiera la U Ese de Alfredo Está bien ese Está bien ese efecto Hermano, oíste Está bien ese efecto Está muy bonito Muy bonito Y muy bonito Oye, no, en serio Pensé que iba a quedar mal Peor O sea, hemos visto cada cosa Por ahí, papi Eso te iba a decir No sé si ustedes vieron Las imágenes en esa ahí A ver El sombrero Yo cuando fui a tirarme las fotos Dije Nada de plumas Nada de selva Nada de sombrero Pero como que nada de plumas Si el vestido blanco Se parecía ahí Un pavo real ahí Como que no nada de plumas ahí Mira, porque había unas fotos artísticas Que eran en realidad Unas plumas No sé qué Nada De tela de leopardo Nada Bueno Y es una parte importante ahora Dice Claudia Que a partir de aquí Empieza el vals El vals El vals El vals En este caso el vals El tema es que Cuando te celebran los 15 con fiestas Generalmente hacen un baile No sé si ahora bailarán con Karol G Pero en aquel tiempo Era música ¿Eh? Clásica En este caso era el vals Vamos a ver qué tal el vals ¿Qué hace el consorte ese de atrás Con unas gafas puestas? Bajo de él Es unos 15 El Rafa ¿Quién es ese? Mentira No, no Ah, no Pensé que era el Rafa El consorte de nosotros Ya lo iba a llamar Lo iba a llamar en pleno video Rafa Hermano Acabamos de ver Acabamos de verle aquí el video Los 15 de Claudia ¿Y qué haces con gafas? Eh, Rafa ¿Qué gafas que haces con gafas? Bueno, hasta tu tío tenía una camisa esa De gafas y gosa esa Camani Este especulando Y ahí bailando Él me estaba diciendo una fila de cosas Y muerto de la risa Los dos Porque estábamos dando chucho Porque había una señora Que estaba dormida Se había quedado dormida No, no, no sale el video Alfred ¿Cómo tú vas a poner eso? Ya tú sabes Y en serio O sea, usted tenía una compañía de baile Y todo eso Bailaban 15 Mira qué interesante Bailaban Mira, bailábamos 15 Y esas mismas personas Te decoraban la fiesta Te ponían la maquillista Te ponían el camarógrafo Te ponían el editor Te ponían a Alfred Eh Ya viejo O sea ¿Por qué tú dices a Alfred? Ya gracias Aunque es el tema Para el pobre No, no No es ningún de ellos O sea Son cosas puntuales Mi hermano Y te digo Todo esto es el cariño No estamos burlando Ni a Alfred Para burlarse de mí Mira la cara esta que tengo No Para burlarse de ti Yo les prometo Que voy a buscar una foto de Frank Cuando está en el servicio militar Que yo Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa aquí Una cosa aquí Sencillo Si este video llega A los 200 Nah, 200 likes No, 200 likes 400 likes Ya, 400 likes Estamos hablando Una tarde de aprobar A este canal 400 likes Yo hago en mi canal Un reaccionando fotos No de 15 Fotos viejas mías Que Claudia coja No las voy a escoger yo Claudia la voy a escoger Al azar ¿Ok? Dos horas después ¿Cómo se llama el tiburón? Kadel ¿Cómo? Kadel 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 Bueno, Kadel es un Ahora no me acuerdo Si se llama Kadel O Kadel 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 Ahora ya la parte El tango Pero esto es un videoclice Un video ahí, ¿no? Sí, sí Mi madre, espérate Videoclice yo bailando tango Ese es Valentín Ah, no, es el mismo Kadel ese Kadel no Kadel ese Este es otro Una pregunta aquí que yo voy a hacer Porque estamos poniéndole el bafle a Alfred ¿Tú pagaste el video este que es Alfredo? ¿Tú pagaste el video este que es Alfredo? Claro ¿Esto se pago? Sí Pues entonces poniéndole el dedo a Alfredo ahí Ponselo ya ahora mismo Ay, la parte que Fran reacciona ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y el besito ese de tiburón? ¿El besito de tiburón? El besito de tiburón Y ese besito de tiburón Que es una niña Oye, no, no El coronavirus no es ¿Tiburón? Kadel ¿Qué pasa, tiburón? Oye, familia, mira ya Ya, ya Basta ya Ya reaccionamos bastante aquí este video Yo creo que Hasta aquí está bien Está bien Un aplauso ahí para Alfredo ¡Fafre! Y pa' Kadel y pa' Valentín No, pa' Kadel no Pa' Kadel no Pa' Kadel que se Vaya, con un diploma de Bailarte bien Si les gustó el video Por favor con un like Así bien grande Se los voy a estar agradeciendo muchísimo Recuerden comentar Si eres de TIN León O de TIN ¡Afre! Yo soy TIN León Yo soy TIN León Yo soy TIN AFRE TIN León TIN León El AFRE AFRE es de los míos Así que muchísimas gracias Por acompañarnos en este video Nos vemos por ahí En otro video Por las calles Donde sea Cocinando Si usted quiere ser parte De la membresía Y enterarse de todos los chismes Antes de que salga Oficialmente en YouTube Pues en la descripción Está todo el link Directo O en el botón azulito Que dice Unirse Unirse Es para que te una No es para que lo veas Así mismo Un besito inmenso Gracias Gordo Bueno Perdón Gracias Fran en máquina Un placer Un placer TIN LEÓN Gracias por venir a destruirme En mi video Lo que hice O sea Todo es el cariño Todo es el cariño AFRE es el cariño Mano No te dejé conmigo En plan Me escribas por todos lados No, no, no Te voy a estar dejando Mis redes sociales Para que me escribas Al privado Si te unes a la membresía Y así te agrego Al grupo de Telegram No voy a dar más muelas Denle like Para que Fran Haga el video De las fotos Para sacarle el bochorno Y divertirme yo Un beso Bajá Bajá de nuevo Caramba Más con pan con pasta Más con el fresquito Pero era Tiene el leopardo Un abrigo En su monte Sequipaldo Yo tengo más Que el leopardo Porque tengo Un gran amigo Que se llama AFRE Y sabe Y también Mi hermano Caballero Un like para AFRE Se lo merece AFRE AFRE Comenta en team AFRE Team AFRE El que sea team AFRE Que lo comenta ahí Le vamos a jalar el corazón Más con pas этом del No no Más con el Imagin 박a Groot Comenta en team Con el Por Y Con el